¡Coronavirus! ¡Coronavirus! Ja 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 No de verdad chicos, lávense las manos que la cosa está bien fea estoy cagada Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal, muchísimas gracias por pasar, hoy tenemos la revisión del episodio número 3 de la temporada número 12 de RuPaul's Drag Race así que si no se lo quieren perder pues acompáñenme antes recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, te lo voy a agradecer de todo corazón activa esa campana de notificaciones para que nunca te pierdas cuando he subido un video nuevo comenta, siempre te contesto, también comparte regalame un like, en fin recuerda también pasar por mi tienda anicaleclair.com donde puedes encontrar mi colección exclusiva y también unos artículos drag espectaculares, si quieres empezar en este mundo o ya estás en él pero necesitas algo, pues ahí también hay muchísimas cosas, no son de mi colección pero igual las vendo y gano una pequeña comisión así que ya saben, pueden pasar por anicaleclair.com y ahora sí nos vamos enseguida con el contenido de este video yo me atrevería a decir que mucho había durado la felicidad después de dos premieres espectaculares, pues ya llega el primer desencanto de esta temporada a mí me molesta mucho el hecho de que si RuPaul's Drag Race ve que las chicas nunca en ningún año en general como grupo son buenas en actuación muchas veces tampoco tanto como que en la comedia, ¿por qué siguen empujando este tipo de retos? porque el problema no es solo de que entonces nosotros veamos la falta de talento al menos en ese ámbito que tienen las competidoras, sino que también el público se aburre yo creo que millones de gente anoche me decían que literalmente se habían dormido durante el episodio si bien el concepto estuvo espectacular a mí me gustó mucho la idea me gustó mucho la idea de hacer como que este tipo de desafío pero es tan triste que todo el concepto se eche a perder por la mala ejecución obviamente ahí las estrellas fueron la Charito la Charo el el Hilarious Ross Matthews y el Carson Chrisley porque ellos a la verdad eran los que más se veían cómodos haciendo toda esa verga pero el resto de la gente de verdad que dio pena siempre hubo una que otra ahí que más o menos no se defendió pero en definitiva a modo grosso fue de verdad un desafío que dio asco para conformar a estos equipos las ganadoras de los lip-sync de las dos premieres tuvieron que poner en una escala siendo de top a baron el top la mejor el baron la peor en cuanto a competencia según su criterio pues entonces tuvieron que conformar hacer esta especie de escala lo que las ganadoras de estos lip-sync no sabían es que precisamente las chicas que habían mandado a lo último de la escala es las que iban a tener que ser también capitanas de equipo en el desafío del capítulo a mi entender en el equipo de Heidi en el closet yo creo que todo el mundo brilló salvo por Gigi Goode que obviamente no hizo absolutamente nada solo estar muerta así cualquiera pues pueda ser un reto lo que le tocó fueron dos líneas al final pero bueno de todas maneras a veces hasta para estar muerta hay que tener talento así que yo creo que ella al final no aportó ni restó nada así que no me voy ni a detener en ella en cuanto a Jackie fue magistral pero la gran sorpresa de este equipo y de todas las competidoras en general para mí fue hiding in the closet porque a pesar de que la tiraron bajo la guagua literalmente ella le dio una galleta sin manos a todo el mundo porque demostró de que talento tiene en el equipo de la bondú a mí me parece como que ahí la gente más o menos pues como que estuvo digamos que honestamente no tan mal pero tampoco tan bien siendo ella más o menos como que digamos la mejorcita pero aún tampoco fue como que así como que wow me decepcionó muchísimo el equipo de Hayden Zayn o como se diga porque es como que ella para ser una persona que no tiene nada de background no lo hizo tan mal como las otras estaban refiriéndose porque entonces la Cherry Pine y la Brita las dos violadoras jajajaja las dos violadoras con la víctima acosando a la chiquita no porque nosotras estuvimos cargando porque nosotras a mí honestamente yo siento que Brita y Cherry Pine no hicieron nada del otro mundo para todo el background que ellas tienen así que esta pobre infeliz que no tiene nada de background de experiencia ni de nada siento de que no lo hizo tan mal que se defendió decentemente así que ahí eso no me gustó y obviamente pues bueno el equipo de las frutas mi vida que aquello fue una bomba atómica a las 3 de la mañana cuando cayó y nadie se enteró y cogió a todo el mundo dormido así de grave fue en ese equipo más o menos quien creo que salvó la cosa fue Jada un poco con su personaje del tomate y bueno el resto que les puedo decir Dalia fue un asco Dalia sin talento Rockensakura creo que estuvo ahí bastante bien como que también tratando tú sabes pataleando a ver si no se ahogaba y creo que llegaron a darle boca a boca eso por lo tanto no llegó a morir y Jan era ella en fin que todo este desafío dejó un gran mal sabor en los espectadores fue aburrido la gente se durmió en definitiva ni me voy a detener más en eso porque mi amor de verdad que fue perro tronco de asco ahora en cuanto al tema del runway creo que ha sido una idea espectacular fue genial fue ese pequeño segmento del capítulo que logró intentar salvarlo aunque para mi el capítulo sigue siendo un asco pero aún así la pasarela estuvo digamos que decente me gustó muchísimo la temática lazos y botones creo que lo que no me gustó es haber mezclado los dos hubieran hecho o una pasarela de botones o una pasarela de lazos pero por qué lazos y botones y yo sé que no estoy loca porque mucha gente tampoco entendió por qué mezclar lazos y botones amo a Roken Sakura creo de que ella de verdad tiene ideas espectaculares pero en este caso la ejecución le falló si bien todo el concepto era impecable de verdad que vuelvo y repito la ejecución no se llegó a traducir 100% lo que nos brindó finalmente sobre todo por el material de la tela se veía barata se veía muy mala muy puerca muy cochina pero en general era un concepto tan bonito que se lo perdono en el caso de Jan pues la verdad que me encantó como esta muñeca vudú tú sabes de la gente es esta que la hace pro 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 bueno yo creo que ya había anteriormente visto eso no sé si fue en Drágula o en donde pero bueno de todas maneras estuvo espectacular yo agradezco mucho de que ella se haya quitado la máscara para revelar su hermosa cara maquillada lo que me hubiera gustado es que le hubiera hecho más adentrado el runway que no se lo hubiera quitado apenas salió yo siendo ella al menos hubiera dado una caminada una regresada y ya en esa regresada pues me revelaba la cara y terminaba el runway pero bueno a lo mejor ella no veía no sé en fin en el caso de esta niña la francesa la nikki lo mismo que me pasó con rockin sakura estaba muy bonita la idea el concepto genial ese detalle del ratón como que estaba cosiendo la onda cenicienta wow ahí me tiré pero aún así es como que se veía incompleto como que no estaba acabado como que le faltaba y es una lástima porque mejor elaborado yo siento que hubiera sido probablemente hasta el mejor look de este runway en el caso de jackie fue como que really amo jackie es muy talentosa pero siento que no vengan por mi cabeza pero lamentablemente es como que la moda el estilo el drag ese cabaretero que yo quiero ver no es lo suyo ella obviamente está más en la en el lado de lo teatral sabes lo que te digo por el caso de jiji goo mi amor magistral es high fashion high couture super inteligente oh dios mío la maleta todo 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 la secuencia de colores o sea me hubiera gustado quizás para darle ese toque de contraste a lo mejor un pelo distinto pero aún así mi amor se veía de millones la chica salió espectacular sobre todo un aplauso por haberse aguantado el peso del traje que según dice ella era insoportable según ella comentó pues había puesto en todo el look alrededor de unos 24 mil botones no sé si ya habrá tanto pero bueno eso es lo que ella dice al final que puedo yo criticar de moda si estoy sentada aquí literalmente en ajustador a Dalia Sidney la voy a mencionar porque también fue otra que yo siento que me dio gana de vomitar Brita ni me acuerdo pero si no me acuerdo es porque obviamente sé de que tiene que haber sido un meh Jada estuvo como que muy safe pero es que todo eso son cosas como que yo he visto era como una mezcla del pelo que tiene mi hermana Estefanía Saint-Glors con un vestido de la temporada 9 de Far and Mom o sea estuvo ahí ok pero o sea estuvo safe y bueno una vez más lo que haya hecho Sherry Pye como persona eso ustedes saben que es un asco la quiero matarle quiero tú sabes tirar una caja por la cara y sacarle los dientes de una galleta pero hay que reconocer que como personaje mi amor esa mujer sabe lo que está haciendo ella de verdad fue la reina absoluta de ese runway porque tanto en maquillaje como en estética diseño presentación como poder vender el atuendo la ejecución mi vida ella en eso es alguien que no hay quien se le pare al lado en esta temporada yo tengo que decir que de verdad desde el punto de vista creativo su look fue tan pero tan pero tan campi pero a la misma vez tan high couture tan high fashion tan vanguardista tan fashionista mi amor en ese look no había nada por donde coger un de verdad un defecto un detalle era perfección yo creo que en mucho tiempo yo no he visto un nivel de creatividad que mezcle tanto high fashion como campi traducido en un mismo look como ha sucedido en el caso de Sherry Pie en este runway no sé si se me queda alguna la verdad es que me vale porque es que mmm oh de verdad que te lo juro no quiero ser agridulce pero este capítulo me tiene que de verdad con la sangre marica que si me pinchas lo que he hecho es leche de todas formas si quieren más detalles desde lo que es pura moda los invito a que visiten el canal de mi amigo de España Parody Paradise porque esa materia es de verdad su especialidad mi amor si hay una persona que tiene criterio para hablar de moda es él yo solo soy una perra que me retruco en el suelo por tú sabes coger un dólar yo soy draga yo no soy fashionista yo no soy modelo yo no soy ninguna de esas cosas yo soy una triste pájara que vive de listen for your life y es a lo que me dedico lo que hago así que yo creo que me voy a medir un poco más en el aspecto de la moda en esta temporada porque al final que basamento que conocimiento tengo yo para estar en esto yo vengo a hablar de drag que es lo que conozco que es lo que he hecho por ya 12 años so let's keep rolling y llega el momento de dar los resultados deciden de que la ganadora de la semana sea Sherry Pie teniendo su segunda victoria en el top 2 y su primer win su primer ganado así que obviamente ya esto nos va a dar desde ahora indicios de que el pastelito cochino va a ser muy bien en lo que parece en esta temporada obviamente que igual ya con todo el escándalo sabemos que el pájaro supuestamente puede que llegue al top 4 pero bueno de todas maneras mi amor si es así ya podemos ver porque llegaría porque de verdad que el pájaro es un tornado donde llega acaba en todos los sentidos y bueno todas las demás quedaron safe al bottom se fueron Dahlia y Nikki ahora yo considero que realmente Nikki merecía estar ahí creo que no yo creo que eso girl come on vamos a ser oye pero realmente Nikki merecía caer mioki pero real mioki por favor pero realmente Nikki merecía caer en ese bottom vamos a ponernos la mano en el pecho y ser honestos por supuesto que no Aiden Sane o como se llame la chica ella de verdad que para mí yo siento es la que quizás debió haber caído en el bottom porque si bien ella le ganó un poquitico en el resto de actuación a Nikki pero mi amor ese runway really bitch esa peluca ese trapo que se puso esa pijama porque aquello era lo que me pongo yo para dormir maricón de verdad que se le fue la mano al pájaro yo lo hubiera mandado al bottom porque te lo juro que de verdad aquello no tenía perdón de Dios pero bueno no sucedió de todas maneras vuelvo y repito se fue Nikki contra Dalia entonces le tocó hacer la canción de 99 Problems de Ariana Grande con Iggy Acelia este éxito creo que es como del año que se yo 2012 o algo así 2013 probablemente 2014 bueno esa etapa lo cierto es que mira mi amor cuando a ti te dan una canción como esta mi amor tú tienes todas las condiciones para entregarnos un motherfucking lip sync for your life pero mi amor aquello fue vergonzoso no voy a caer en mucho detalle porque tengo ya un video grabado con la reacción original real de lo que vi lo que sucedió que lo voy a subir más adelante por supuesto el video que va a estar desmonetizado por la canción pero bueno si quieren los detalles de todo lo que pasó en el lip sync entonces nos veremos ahí en el video que subiré más adelante aunque lo grabé primero que el que están viendo ahora de todas maneras bueno luego de ese desastroso lip sync ante una canción tan impecable como 99 Problems de Ariana Grande que la catapultó como pop stars a inicios de los 2010 no sé 11, 12, 17, 14 en fin que fue de verdad un abuso con el tema fue un asco fue horrible pasaron la perlita con la Miss Fame o sea de verdad que aquello fue mi amor horrible pero coño marica que uno lloraba sangre de mirar aquello en la pantalla a mi te lo juro de corazón si me hubieran dejado estar allí en ese jurado yo las mando las dos a la verga que empaqueten y se vayan a la casa porque te lo juro que fue penoso si tuvimos dos premier y nadie se fue esta hubiera sido la oportunidad indicada para que si ellas dos esto es lo que entregaron en un lip sync pues obviamente demostraran de que no tenían lo que se necesita y los hubieran dado un perro sachet away yo a mi nunca de verdad me ha quedado tan como que tan claro en que se basan para votar un agente si es full en la ejecución del lip sync o si es una mezcla de todo un poco lip sync con runway con el challenge del capítulo a mi a veces no me queda claro porque honestamente de boca de ellos nunca lo han explicado los jueces pero bueno se salvó nicky me imagino que sea por eso por el comportamiento en general en el capítulo pero mi amor si hubiera sido por el lip sync vuelvo y repito las dos recojan y que se vayan a la verga y así pues entonces oficialmente dalia sing se convierte en la primera eliminada de la temporada 12 como ustedes pudieron ver en este año pasó algo inaudito y es que por primera vez se le da tanto tiempo de cámara tanto drama tanta presencia en televisión al momento en el que las chicas se van fue tanta la atención que le dieron a este momento que literalmente millones de gente ahora en las redes sociales piensan de que eso nunca había pasado en drag race bueno que creen vuelvan a verse todas las temporadas porque no es primera vez que sucede en varias ocasiones hay chicas que se han ido y literalmente no han dicho ni verga pero obviamente quizás como dalia es una persona tan ácida tan pesada es como que dijeron bueno vamos a joderla vamos a hacer como que este drama enorme de que ella se fue y no dijo nada pero si analizamos de verdad pues como que a fondo ella dijo gracias ella tiró besos ella o sea que más quería que hicieran y si el pájaro no tenía por ejemplo una línea para despedirse yo la la verdad no me la trago y ustedes lo saben pero eso no quiere decir de que ahora yo venga a querer destruir a la chiquita cuando al final del día ni es la primera vez que esto sucede ni es tampoco digamos que ella pues fue poco cortés o no fue de verdad agradecida porque vuelvo y repito cuando ella la eliminaron ella dijo gracias ella tiró dos tres besos así que se yo con la mano verga y se fue no quiso decir nada bueno chao adiós bye entonces eso de verdad que me jodió muchísimo como la edición se las arregló para crear pues como que este drama de ese momento coño si es la primera chica que se te está yendo que probablemente ni pueda levantar casi carrera y para colmo le vas a dar esa edición son bien shady estos motherfuckers al final ellos lograron lo que querían que la gente la tomaran contra Dalia acabado el episodio por lo menos en Twitter mi amor todo el mundo desde chicas de Drag Race yo tuve una pequeña discusión con Trinity de Talk y hasta público en general todo el mundo atacando a Dalia atacándola atacándola que si malagradecía que si inculta que si esto que si lo otro y la verdad es que yo dije un momento porque me parece que eso fue como que el drama más que nada lo montó la producción porque la chiquita si dijo gracias en fin pero bueno ahí estuvo la guerra armada o sea la producción logró lo que quería que se viera como villana a Dalia y eso es lo que me molesta que la producción a veces edite las cosas de tal manera sin poder ver la repercusión que puede tener sobre la estabilidad incluso emocional de una persona que al final del día es eso un ser humano eso es algo bien shady y yo particularmente te lo juro que si yo hubiera sido Dalia mi amor yo posiblemente hasta que hasta los acuso les meto una demanda porque eso no es justo y sobre todo cuando ahora es seguro que durante la temporada vamos a estar viendo cortes sin explicación y momentos de edición bien puercos porque mientras nosotros estamos viendo los episodios toda esa gente de la producción literalmente están encerradas en un cuarto sin dormir editando toda la temporada porque si bien no se puede hacer nada sobre lo que sucedió en Runways y Challenge y victorias o pérdidas aún así si están trabajando editando a Sherry Pie de los confesionarios esto a mi me sorprendió yo no sabía de que esto iba a pasar yo pensé que como ya todo estaba trabajado grabado editado y estaba ya pues literalmente que había pasado por la postproducción yo dije no esto lo van a tirar así que sea lo que Dios quiera y a pesar de los acontecimientos pero al parecer no si bien no se puede cambiar los hechos ocurridos de las victorias o los top 2 o lo que haya sucedido para bien o para mal con el personaje de Sherry Pie en su paso desde el punto de vista de competencia aún así si están editando y ya es oficial al menos lo que es fuera de lo que es la competencia sus momentos en el War Room sus momentos en el Camerino atrás también más o menos como que donde hacen el On Talk y obviamente los confesionarios al punto de que ella literalmente ganó el episodio que siempre que una persona gana se ve luego un pequeño momento en el confesionario donde la persona comparte sentimientos sin embargo no pasó no vimos a Sherry en el confesionario en ningún momento incluso después de ganar en este capítulo sin embargo al parecer acá en los Estados Unidos de América nos pasaron una versión diferente a la que le pasaron al resto del mundo tengo entendido por lo que he visto en redes sociales de que en el capítulo que se transmitió por ejemplo como para Europa Australia y otros países pues en estos se queda al parecer la versión original y si se pudo ver más tiempo a Sherry Pie pero en el que a nosotros nos vendieron acá en América el que nos pasaron por televisión no se vio no sabemos si es algo que va a ser solo para este episodio o si va a suceder en todos pero al parecer en América están tratando de vender una edición totalmente diferente a la que está viendo el resto del mundo respecto a los 5000 dólares que esto ha sido otra cosa que ha traído muchísimo drama que ganó Sherry Pie yo contacté personalmente con un abogado con un amigo mío y le pregunté en este caso que se supone legalmente que pase y bueno pues supuestamente Sherry Pie está en todo el derecho legal de recibir el dinero probablemente ya lo recibió grabado la temporada o se le dio después de haberse pues finalmente ya publicado el season pero lo cierto es de que ella si tiene derecho esos 5000 dólares si se lo tienen que dar no importa lo que ella haya hecho como persona pero a ella por contrato porque al final del día ella no incumplió con una regla precisamente de lo que es el programa no sé si me hago entender o sea lo que ella hizo está mal se condena yo como víctima de violación obviamente lo señalo con el dedo pero como no está directamente relacionado con un incumplimiento de ese contrato a ella le tienen que dar la plata y a ella le tuvieron que dar esos 5000 dólares al final del día esos 5000 dólares que la producción de RuPaul's Drag Race terminó donando al proyecto Trevor no tienen nada que ver con los 5000 dólares que ganó Sherry Pie o sea que ahí literalmente se gastaron 10.000 5000 que le tuvieron que dar a Sherry Pie y 5000 que decidieron donar a The Trevor Project que como ustedes saben es un proyecto muy bonito al cual yo les invito a ustedes que chequen y también pues apoyen al menos compartiendo en redes sociales donde se ayuda es un servicio de 24 horas los 7 días de la semana donde se ayuda con consejería y lo que haga falta a chicos de la comunidad LGBTQ+, ya sean trans, travesti, crossdressers lo que sea todos los que estamos en esta comunidad que hemos sufrido bullying y que hemos pasado por intentos de suicidio o por ganas de matarnos en fin todo lo que tiene que ver con estas grandes presiones y con estos intentos o ideas suicidas pues para eso está el proyecto Trevor para ayudar a víctimas a personas que han sufrido pues lamentablemente de cualquier tipo de evento o situación en la que su vida o su bienestar ha estado en peligro entonces mis amores pues bueno así termina la revisión de este episodio fue un poco diferente porque terminé hablando de todo el drama que se formó con Dalia de todo el drama que se formó con el dinero de Sherry Pye pero bueno si quería tocar estos temas por eso demoré un poquitico más en hacer la revisión porque quería ver cómo terminaba finalmente todo el capítulo vuelvo y repito un gran mal sabor después de lo bueno que estuvieron los dos episodios de premiere pero bueno lamentablemente ojalá la producción tome nota y empiecen a buscar alternativas para futuras temporadas donde haya algún reto que tanto los espectadores como hasta las competidoras puedan disfrutar haciendo porque de verdad fue muy cringe fue muy agrio tener que dispararse todo el fucking episodio gracias por mirar espero que no se la tomen contra mí yo sencillamente vengo siendo lo más transparente posible los amo con toda la vida recuerda suscribirte comentar regalarme un like compartir sígueme por twitter por instagram por facebook por todas las redes sociales soy la misma cochina a nica leclerc visita mi tienda nicaleclerc.com y nos estamos viendo muy pronto bye